Buenos días amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy tengo una propiedad increíble para ustedes aquí en Boquete. Una propiedad comercial y residencial si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque esta propiedad tiene tres calles. Tenemos el frente con la vía Boquete, tenemos esta calle lateral y tenemos la calle en la parte de atrás. Así que usted puede hacer desarrollo comercial al frente, puede tener casas de alquiler atrás, Airbnb, lo que usted quiera. ¿Qué es la gran ventaja de esta propiedad? Que es una propiedad única y especial. Tiene tres calles señores, esta es una propiedad de media manzana. Estas propiedades son difíciles y muy escasas de conseguir. Así que si ustedes tienen la posibilidad de comprarla, esta es una excelente inversión. Quiero que vean las vistas aéreas para que la puedan apreciar bien, puedan apreciar la calle de atrás, la lateral. Es una propiedad con 1800 metros cuadrados, 1800 metros cuadrados. Y si usted necesita comprarla entre dos, tres, cuatro personas, cómprela. Porque esta propiedad son de las que están y ya mañana desaparecen. Así que les vengo a traer este video para que aprovechen aquí en Boquete. Así que nos vemos en el siguiente video y si me quieren contactar, 69815000.